María Fernanda Cabal cuestiona cambios en gobierno Petro. ¿Les parece muy bueno jugar con la economía? Tras la renuncia de algunos ministros, el dólar se disparó este miércoles. Varios sectores políticos y económicos se han pronunciado luego del segundo remesón ministerial del gobierno Petro. Las renuncias llegaron luego en que el presidente Gustavo Petro pidiera en las horas de la noche del 25 de abril la renuncia a protocolar de algunos de sus jefes de cartera. Esto por las inoperativas maniobras que habían realizado algunos de los miembros que están cerca de las tareas para la aprobación de reformas claves de este gobierno. No obstante, estas no han logrado resultados significativos. El mandatario colombiano aseguró que la decisión se dio en la búsqueda de una unificación del equipo de trabajo que refuerce la aprobación de unas reformas en el Congreso. En respuesta, la senadora de la oposición María Fernanda Cabal fue una de las primeras en reaccionar a la salida de los ministros, en especial de la ministra de Salud Carolina Corcho, con la que ha tenido fuertes enfrentamientos. Que regrese a Cuba, escribió la senadora del Centro Democrático, que al parecer se logró con la noticia. Asimismo, Cabal no dudó de cuestionar las decisiones del presidente Petro, luego de conocerse que el precio del dólar se disparó en Colombia por la crisis ministerial que se vivió este miércoles. ¿Seguro que les parece muy bueno jugar con la economía? ¿No calculen el daño o lo harán a propósito? Preguntó la senadora. De acuerdo con los expertos, estas acciones habrían hecho que el dólar subiera este miércoles, pues la divisa cerró a 4.552.64 pesos en promedio, lo que indicó un aumento de 66 pesos frente a la TRM. Además de asaltar que el mercado del dólar cerró este miércoles antes de que se conocieran los detalles de las renuncias y los ministros que salieron de sus cargos. Los ministros de Salud, Hacienda Interior, Agricultura, Ciencia, TIC y Transporte fueron renovados de sus cargos y se suma también el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Liscano, quien pasará al MinTIC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.